y recibimos todos sus mensajes. Cambiamos de tema, nos ponemos serios a continuación porque Sebastián Salas consiguió ayer un testimonio muy valioso que vamos a compartir con ustedes en uno de los casos de asesinato, en este caso de los hermanos Álvarez, muy duro, que todavía tiene muchas cuestiones por resolver. Sebastián. Exactamente, Tano. Recordamos una investigación que nació el 7 de junio pasado cuando los hermanos Luciano y Franco Álvarez fueron reportados como desaparecidos. Ellos habían ido justamente hasta una zona de Maipú para hacer su trabajo en una obra en construcción, cobrar un dinero. Desde ese momento se apagó el teléfono celular del menor, de los hermanos. Su paradero fue un misterio hasta el 27 de junio, es decir, 20 días después, cuando se encontraron los cadáveres de estos chicos asesinados prácticamente de una forma mafiosa, ejecutados por la espalda, mañatados, golpeados. Los cuerpos estaban en una laguna ubicada a varios kilómetros del último lugar donde se los vio con vida. Y un día después, este es el lugar donde encontraron justamente el cuerpo de los hermanos Álvarez. Y un día después son detenidas cuatro personas. Fabián de Agostino, de 51 años, su hijo Axel, de 21, y dos vecinos de ellos, Luis y Omar Andrada, de 32 y 37 años respectivamente, todos compañeros de la obra en construcción donde trabajaban los hermanos Álvarez. Fueron imputados. La teoría de la fiscalía es que hubo una pelea, que ellos ya venían manteniendo conflictos previos, aparentemente cuando se tenía que efectuar el pago a los hermanos Álvarez por su trabajo de albañilería, que una de estas peleas se excedió, que terminó con el asesinato, con el doble crimen de estos dos jóvenes. Y estas cuatro personas estuvieron detenidas hasta hace unas semanas, al menos dos de ellos, que recuperaron su libertad, los hermanos Andrada. Pero los de Agostino, padre e hijo, continúan aún presos, con prisión preventiva en su contra. Ayer pudimos hablar con ellos y su abogada defensora, que es Simena Morales. Así que vamos a hablar y vamos a mostrar también el derecho a réplica, qué es lo que cuentan ellos de esas últimas horas con los hermanos Álvarez, y además, por qué claman por su inocencia. Bueno, ellos llegan el día 7 de junio a nuestro municipio para recibir un pago ya de la finalización de la hora. Nosotros llegan temprano, ellos llegan entre las 1 y 4 de la tarde, almuerzan con nosotros y de ahí vamos a trabajar. Nos vamos a la hora de hacer unos detalles, nomás que queda ahí un excepción y comprado. Después, bueno, estuvimos trabajando todo el día ya. Realizamos el pago entre las 9 y media y las 10 de la noche y ellos se retiran del lugar. Axel, ustedes, a ver cómo trabajaban con ellos, en dónde está la obra, hace cuánto los conocían, a los hermanos Álvarez. Y a los hermanos Álvarez los conocíamos mediante un intermediario, otra persona que trabajaba con ellos en el lugar del loteo donde estaba la obra. Ahí los conocimos más o menos hace un año. trabajaban con nosotros hace un mes y medio antes de la desaparición. Bueno, el lugar era en la primavera, en Paipú. Y, bueno, por lo menos, entre todo, era una buena relación en la obra que llevábamos. Llevábamos bastante bien, siempre trabajábamos con la normalidad. Sí, hubo una discusión con ellos anteriormente a la desaparición. Es una discusión por WhatsApp con el cliente de plata. Nosotros a ellos les explicamos el día viernes y les damos cuatro mil pesos de adelanto. Él el día lunes me pide más plata y me encontraba en la obra que vivió en San Martín. Estaba renovando mi documento porque lo había perdido. Él me llama, me dice que necesita plata y yo le digo que no puedo ir hasta ahora porque estoy en San Martín haciendo documentos y tenía que hacer unos trámites. Y si yo me retiro del hogar me voy a hacer un documento y cuando vuelvo a mi casa me conecto al Wi-Fi y ahí me empiezan a caer todos los mensajes donde él una discusión donde él me insultaba, me empezó a amenazar. Bueno, yo respondí y después el día miércoles, el día martes no tuvimos un contacto con él. El día miércoles caen a la obra. Nosotros le damos lo que se le debía que eran diez mil pesos en ese momento y ahí pudimos hablar, pudimos arreglar los problemas que teníamos y el papá no pudió hablar y se arregló los problemas. la discusión no pasó más allá de los mensajes, nunca pasó a violencia física ni nada al respecto. Nunca, nunca hubo una riña o algo por el estilo. Siempre fueron amenazas en el sur. Después, como le digo, el día miércoles arreglamos los problemas que teníamos, pudimos hablar, quedamos bien y seguimos trabajando con los malditos. ¿Qué pasó desde el 7 de junio en adelante, el día que se detecta que desaparecen los hermanos Álvarez? ¿En algún momento les hicieron un allanamiento en la casa donde ustedes viven? ¿Luego ustedes también declararon como testigos en algún momento de la causa hasta el 28 de junio cuando son detenidos e imputados? ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Sí, tuvimos tres allanamientos con un fratrillaje con perros hoy, lo cual no se nos muestran nada. Rompieron un contrapiso que teníamos buscando y estábamos haciendo un negocio que lo estábamos renovando en realidad. Y bueno, de ahí vino el primer allanamiento que no encuentran nada, nos hacen felicia, nos llevan una heladera, unos fríceres, algunas cosas que nos han detenido, retenido, perdón, para feliciar y no nos encuentran nada, absolutamente nada. Yo declaré el día martes anoche mi hijo declaró el día miércoles cerca del mediodía. Y obviamente después de la declaración se siguió todo un proceso de ganas. ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes a futuro? Y sobre todo teniendo en cuenta la situación de los hermanos Andrada, los otros dos acusados de la causa que recuperaron la libertad hace algunos días. De hecho, ¿cuál es la relación de ustedes si es que tienen alguna con estas dos personas? La relación que tenemos nosotros somos amigos, somos vecinos, vivimos frente. Es la única relación que tenemos con ellos. Una relación de vecinos. Perfecto. Y justamente eso, ¿qué expectativa tienen ante la libertad de ya dos de los acusados? ¿Quedan ustedes dos solamente detenidos? ¿Esperan sufrir la misma suerte? Me imagino que por esto también han declarado en los últimos días. Sí, realmente esperamos que pronto se pueda dar nuestra libertad. Yo nunca he estado en una comisaría, nunca en algún lugar. Imagínese que yo antes de caer acá, antes de que me detuvieran, yo fui padre cinco días anterior a eso. Y la verdad es que bueno, yo no me siento bien estando acá y nunca he estado acá. No creo que sea justo bien. Obviamente me siento muy apenado por la situación que estamos pasando. Nosotros hemos tenido problemas de esta magnitud y no se quiera estar en una comisaría. bien. Es la primera vez que afrontás una situación así, me imagino. Sí. Axel, ¿qué creen que le pasó a los hermanos Álvarez? ¿Tienen ustedes alguna teoría o algo que les pueda haber pasado a estos chicos? No, realmente no. no podría decir que les puede haber pasado qué problemas tenían. Sé que tenían conflicto con otras personas, pero yo no sabría si con quién tenía conflicto. Y nosotros hemos interpuesto una apelación porque vemos que hay algunos elementos de la resolución que vemos que están omitidos en su valoración. Hay algo que para nosotros es fundamental y es que la necropsia dice que cuanto mucho los chicos han fallecido el día 20 de junio, es decir, desde el 27 que son hallados, como máximo hay 7 días hacia atrás como fecha probable de muerte. Es decir que desde el día 7 que han estado desaparecidos hasta el día 20 han estado vivos y en algún lado. Y esto es lo que no tiene explicación en la investigación de la causa. Sobre todo teniendo en cuenta que tanto la casa de Fabián como la casa de Axel habían sido allanadas. Fueron allanadas con personal policial, con científica y con canes que rastreaban personas vivas, rastros humanos. Es decir que hay un montón de cuestiones que hay que tener en consideración respecto a la prueba objetiva. Si estaban vivos desde la fecha de su desaparición día 20 ¿dónde estaban? Tanto Fabián como Axel no tienen propiedad o posibilidad de tener secuestrada una persona tantos días. Entonces creo que hay ciertas líneas de investigación que se deben ahondar en relacionar otros posibles frentes de conflicto que tenía Franco y que surgen de la misma causa. Bueno Seba que fuerte el testimonio primero porque lo dan obviamente desde su lugar de privados de la libertad que están en ese momento detenidos y bueno exponen su teoría en un caso que ya de por sí es bastante complejo. Bastante complejo y en líneas generales lo que ellos dicen es que Axel el menor el hijo digamos que está detenido dice yo tuve un problema con Franco Álvarez una pelea por WhatsApp pero luego nos juntamos y arreglamos las cosas y quedó todo bien de hecho dicen que ese 7 de junio se juntaron al mediodía con los hermanos Álvarez fueron a trabajar luego les pagaron y a la noche los hermanos se retiraron del lugar esta es la coartada que tienen ellos y por otro lado esto que dice la defensa es interesante la necropsia dice que murieron 7 días antes de que fueran encontrados es decir que murieron aproximadamente el 20 de junio y ellos desaparecieron el 7 es decir entre el 7 y el 20 de junio estuvieron vivos los hermanos Álvarez en algún lado y los de Agustino estuvieron en su casa les hicieron allanamientos incluso donde nunca encontraron nada así que hay alguien que los tuvo secuestrado y aporto otro dato hay líneas de investigación en el mismo expediente donde apuntan que los hermanos Álvarez tenían conflicto con otro grupo de personas y lo que dice la defensora habría que profundizar por ese lado lo cierto y en concreto es que la defensa ya apeló la presión preventiva y ahora será en segunda instancia donde se resuelva si van a continuar detenidas estas personas que van a declarar en los próximos días incluso en el expediente o si recuperan su libertad tal como sucedió con los otros dos imputados los hermanos Luis y Omar Andrada bueno gracias Seba felicitaciones buen testimonio que has conseguido en la jornada de ayer Agustina gracias a todos los dos imputados